bueno hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo unboxing donde voy a hacer como ya dije un unboxing de un juego que la verdad estaba esperando mucho como fan de sega fan de sonic si voy a hacer un unboxing nada más ni nada menos que del juego chan 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 sonic forces así es 95 damian gamer ya tiene sonic forces versión de nintendo switch como verán un juego que la verdad sí era un juego no muy esperado pero es un juego que estaba esperando mucho con ganas de tenerlo jugarlo sí aquí le vamos a hacer un unboxing de este juego que la verdad ha tenido críticas un poco buenas y malas que la verdad un poco me han decepcionado pero pero bueno igual lo compré porque sí como fan de sonic que soy bueno decidí darle la oportunidad a ver cómo es así que bueno vamos a empezar con el unboxing antes que nada primero apoyamos la cámara a ver ahí o no a ver ahí 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 está bien bueno ahora vamos a abrirlo vamos a usar bueno este lápiz el que el lápiz de dibujo que yo uso así 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 a ver si abre ya a ver ahí está abrimos le sacamos le sacamos la parte sellada y ahora vamos a abrir la caja a ver qué tenemos aquí wow qué es esto a ver esto a ver qué es esto que tenemos aquí ah esto sirve para son como unos stickers para ponerle a los joycons si estos porque estamos haciendo este unboxing es de la versión bonus tengo como verán es la edición bonus la bonus edition esto creo que son si stickers que te sirven para sí para pegarlos decorar los joycons estos que bueno por el momento no lo voy a hacer algún día si yo va a comprar más joycons para la switch lo voy a hacer eso de añadirle esto a los joycons porque la verdad yo quiero jugar tener así un joycons con en con esas imágenes de sonic forces bueno a ver qué más tenemos acá tenemos y esto que es a ver a los skins de los joycons o más tenemos creo que es como un manual para conectarlos no 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 es manual no ya que no viene con manuales la verdad esto no sé qué es pero bueno vamos lo dejo pasar bueno acá tenemos este papelito tenemos al dlc del episodio shadow que en este juego en serio podemos tener como este juego está lleno de dlc podemos desbloquear bueno el episodio shadow que es un episodio donde podemos jugar con shadow como verán shadow del erizo el rival hoy el rival de sonic eso sí que hay que ver qué más vendrá así que lo podemos descargar en la e-shop pero bueno como vivo en latinoamérica voy a tener que crear una cuenta americana para eso así que bueno lo dejo pasar y aquí tenemos el último papelito que es así los lo que nos vienen así los trajes para el avatar porque en este juego podemos descargar también los trajes del avatar por ejemplo ahí nos dan bueno un código código de descarga para descargar estos trajes podemos descargar por ejemplo un traje de jet set radio que es el de beat un traje de persona 5 si el persona 5 que creo que es una saga de sega no la conozco la verdad pero bueno podemos tener un traje de nines para el avatar se ve o no se ve ahí lo vemos un traje de nines un sombrero de puyo puyo si hasta un traje de puyo puyo pone bueno un sombrero por lo menos para el avatar que es el sombrero que usaba una de las chicas del puyo puyo tetris que ese juego lo tengo que fue uno de los primeros juegos de switch que compré puyo puyo tetris que pronto creo que pronto voy a subir un gameplay ese juego si un sombrero de puyo puyo tenemos y también el traje de ayay de super monkey ball si podemos desbloquear así que bueno viene con todo esto el código de descarga todo esto a ver creo que el de shadow también no no tiene creo que es gratis si los dlc son gratis el de shadow es gratis este en cambio este tengo creo que tengo que usar un código de descarga para tenerlo así que bueno bueno ahora vamos a sacar el cartucho a ver el cartucho de sonic forces sigue siendo chiquito debe seguir teniendo el olor a ese olor ácido que tienen los cartuchos de switch es lo mismo si debe tener el mismo olor pero bueno acá luego tenemos el cartucho bueno esto sería todo de este unboxing de de sonic forces bonus edition bueno eso es todo espero que les haya gustado este unboxing bueno yo ahorita en un ratito voy a me voy a poner a jugar a este juego voy a ver voy a disfrutarlo si estoy estoy seguro que lo voy a disfrutar al 100% este juego no me va a decepcionar como fan de sonic que soy yo no soy como esas personas que decepcionan que le decepcionan los juegos de sonic no 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 yo los últimos juegos de sonic que jugué el último que compré fue el sonic boom for the yellow que ese juego lo probé y me gustó no me decepciono así que bueno vamos a ver como como me irá en sonic forces como la historia interesante me voy esta si voy a ver como va la historia la jugabilidad los controles todo eso voy a puede que más adelante haga un video hablando del juego si dando mi opinión así que bueno para ver si las críticas son ciertas o exageraron pero bueno bueno gente espero que les haya gustado este video unboxing antes que nada este video lo hice porque bueno quería compartirles este unboxing no lo hice para sobrevalorar a sonic yo soy no soy fanboy de sonic soy un buen fan así que bueno tengan en cuenta eso así que bueno no olviden comentar suscribirse darle me gusta darle a la campanita para ver para saber cuando subo un video bueno y próximamente se viene un let's play de este juego les prometo que lo voy a subir así que bueno nos vemos nos despido aquí nos vemos en el próximo video de sonic de bueno perdón el próximo video que haga sonic forza no lo voy a subir ahora más adelante así que bueno nos vemos gente hasta la próxima chau nos vemos seguro lo voy a pasar bien si cuídense